Shalom Ubrahá, muy bienvenidos a este tiempo de Hamesh Dacot, 5 minutos de Torah. Hoy estamos en este día martes 7 de julio, 15 de Tamuz. Quisiera evocar cuando estamos estudiando Perashat Pinehas, a la señora figura de mi abuelo paterno, el jajam, shohet, anemán, que este 17 de Tamuz habrá de ser un nuevo aniversario de su partida física. Leemos en Perashat Pinehas, de la solicitud de Moshe Rabbein, que al todo poderoso designe un sucesor que lidere a Bnei Israel después de su muerte. Recordábamos que Akadoy Yorokú le anuncia que será su última misión frente al pueblo de Israel luchar contra los midianitas, terminar con esa compulsión asesina de los midianitas desde lo físico y desde lo espiritual, y luego morir. Y por eso Moshe designa y le pide a Akadoy Yorokú que designe un sucesor. Ayer le ordena a Moshe que asigne formalmente a Yehoshua como su sucesor en una ceremonia pública. Inmediatamente después, Ayer presenta las órdenes, las mitzvot, con respecto a los temidim y musafim. Quiere decir los sacrificios cotidianos de cada día, Corban Atamid, y los sacrificios adicionales, musafim, que habrían de ser ofrecidos en ocasiones especiales, como Shabbat, como los jodes y como las festividades. Rashid, citando al Sifre, que es el Midrash Al-Ajá del Humash Bamidbar, ofrece una explicación de por qué la orden de los temidim, los sacrificios de temidim y musafim, aparecen inmediatamente después del escenario del nombramiento de Yehoshua. Akadosh Baruj Hu, dice el Sifre, le dijo a Moshe, antes de que te ordenes y delante con respecto a mis hijos, entonces dice, antes de que tú me envíes a mí, le dice Dios, delante de mis hijos, te pido que me envíes a mis hijos delante mí. Es decir, el momento que Akadosh Baruj Hu obedeció, dice el Sifre, el mandato de Moshe Rabbeinu, de escucharle, de nombrar a un sucesor, entonces le recuerda a Moshe que venía a Israel, también deberían obedecer sus mandatos. Maravillosa idea del Sifre. Entonces Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe, ahora envía a los hijos de Israel para que cumpla mi voluntad. Aquí, nuestros sabios de bendita memoria advierten concentrar demasiada atención en el tema del liderazgo a expensa de nuestras propias responsabilidades. Moshe Rabbeinu ciertamente no se equivocó al pedirle a Yehoshua que nombrara un sucesor para asegurar una transición estable después de su procesamiento. El liderazgo es de vital importancia y sin duda deberíamos preocuparnos de que nuestras comunidades y nuestra nación tengan líderes capaces y merecedores. Sin embargo, a menudo dedicamos demasiado pensamiento y atención al nombramiento de líderes que descuidamos nuestras propias obligaciones y responsabilidades. Y por eso, Hazal, de bendita memoria, nos advierten, antes de que me mande con respecto a mis hijos, manda a mis hijos con respecto a mí. Debemos evitar la preocupación excesiva por la política y la selección de líderes y, a pesar de su importancia, por supuesto, y prestar la debida atención a las responsabilidades que debemos asistir. Significativamente, Hazal hace en este comentario en referencia particular a los temidim y musafim. Tamid es lo constante. El mensaje que subyace es que a estas mitzvot es que cada día nos presenta obligaciones de cumplir y desafíos que enfrentar. Algunas responsabilidades se presentan cada día, como los temidim, tamid, el tamid cotidiano de cada día y día, mientras que a otras surgen en ocasiones determinadas o bajo circunstancias particulares, los musafim. Pero todos los días, sin excepción, tenemos obligaciones que debemos cumplir. La preocupación excesiva por nuestro liderazgo amenaza con desviar nuestra tensión de nuestros temidim y musafim. Nuestras obligaciones, ya que nos obliga a echar toda la carga de responsabilidad sobre los hombros de los líderes. Nos lleva a pensar que nuestro éxito o fracaso depende únicamente de cómo los líderes ejecutan sus responsabilidades sin preocuparse cómo ejecutamos las nuestras. Hazal nos recuerda que, a pesar de la importancia del liderazgo, nuestro enfoque principal deben ser nuestros temidim o musafim, las responsabilidades que debemos atender todos los días de nuestra vida. Y vaya, si eso es importante. Que tengamos una buena semana.